Voy a cantar la bachata más Lo iba a decir, lo iba a decir La bachata La bachata más tremenda que yo he grabado en mi vida Nereida No quiero nada por ti Esta bachata de hombre con un hombre rojo Y después no me lo diste condenado Eso es trampa oíste Juan, tú Abra un paso cojollo Llegó el lointestable, el símbolo Vamos al gozo Que se acabó el recreo ya Vamos a trabajar cojollo Nereida No quiero nada contigo Recuerda que él me ofreciste Tu cariño y tu abrigo Otro cariño se lo he entregado Dándome solo y triste De vida me traicionaste Si en este mundo miré Y mi amor y sin cariño No tengo Cuando las estrellas quizás Voy a llenar ese vacío Te voy en mi corazón Vamos al sentimiento Estás disfrutando Del pario oficial del fin de semana Y mi amor y sin cariño Llevaré Dentro de mi corazón Lo que me tiene que defender Y nunca yo me olvidaré Todo lo que a mí me hiciste Y mi herida vuelve otra vez Dios mío Dime la página de ella Todo lo que a mí me hizo Por ella se traicionará Siempre en este mundo miré Y mi amor y sin cariño Y mi herida tengo Cuando las estrellas Voy a llenar ese vacío Te voy en mi corazón Vamos al sentimiento Seguimos live En vivo Raulín El machín de alto distanto El símbolo Esta bachata de hombres Coño que mueve el robo Me estuve enamorando ¿De quién? De una mujer Me estuve enamorando Me gusta esa abuelo Una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo Se me intriga el alma Cuando yo la veo Se me intriga el alma Y si ella me mira Siento apuñalada Y si ella me mira Siento apuñalada Yo soy tan cabalón En mi corazón Siento mucho frío Y mucho calor Y le digo Mami me muero de amor Y le digo Mami carajo Ay mi chula ven a mí Y vos te vienes aquí Ay mi chula ven a mí Y vos te vienes aquí Quiero que tú seas Solo para mí Quiero que tú seas Solo para mí Ay mi chula ven a mí Y vos te vienes aquí Ay mi chula ven a mí Y vos te vienes aquí Voy a ser tu papi Mi amor hasta el fin Voy a ser tu papi Mi amor hasta el fin Otra vez Ay mi chula ven a mí Y vos te vienes aquí Mujer por favor Ven dime que sí Mujer por favor Ven dime que sí Que yo soy un papi Y el chulo para ti No quiero perderte Quiero ser de ti No voy a dejar que te vayas a ir Y si es necesario Y si es necesario Y si es necesario A buscar bujería Pa' conseguirte a ti A buscar bujería Pa' conseguirte a ti 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 Ay mi chula ven a mí Y vos te vienes aquí Quiero raro Voy a ser de ti Y vos te vienes aquí Otra canción Oigan otra vaina Me dijiste que nunca tuviste a nadie y que nunca en la vida, pero ahora no sé. ¿Quién te engañó, mami? Fue ese hombre que se lo llevó. Que se comió el producto. ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó? Que te llevó la florecita de amor. Dime, señor, si es verdad que aquí en la tierra, dime si donde hubo fuego la ceniza siempre queda. Estoy metido entre la espada y la pared, porque quiero a mi mujer, pero ahora no sé. ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó? Una vez sacaría ahora, Mayimbe, tranquilo. ¿Quién te engañó? ¿Cuál fue ese hombre que se lo robó? Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme, que es amor del cuerpo y en el que vivas tu vida. Y que en mis noches tu luz me alumbrará, y aunque estés lejos en mí vas a pensar, que nunca me olvidará, que hoy me quieres más. De lo que todavía he soñado, que te has enamorado. Fíjeme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo, pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada. Fíjeme que yo te lo creo, aunque así se me rompe el alma, porque es mejor creer que me amas, mira no te vayas, quédate conmigo. Y no me dejes, no, comprende que sin ti yo me puedo morir, que no es fácil, sabiendo que con... Fíjeme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo, pero no quiero que me digas que no siente nada. Fíjeme que yo te lo creo, aunque así se me rompe el alma, porque es mejor creer que me amas. Quédate, quédate mi amor, ay, 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 quédate conmigo mami, cojón, Déjame que yo te amé, como te amé yo, cojón, llegó el lo indetenible, el símbolo. ¡Guriosa! ¡Más bien! ¡Mite! Saludos al chaval de la bachata Les invito a que sigan ahí disfrutando La mejor música que pone Mi amigo Joen El símbolo Ese es mi hermano Andame y dile a él Que te ame como te amé yo Y verás en sus brazos No tengas todo ese gran amor Es que yo supe amar Con todo mi corazón Y más ahora mi alma Se muere de dolor Y más ahora mi alma Se muere de dolor Dime mujer Y me lo que me ha hecho Y tú me hiciste aquí Sigo en bachata Otra albanyime Elbanyime en vivo es duro Ahí te vas el albanyime En vivo en vivo es duro Elbanyime Ya no me digas que no me estás amando Ay querida Ay querida No lo quieres más Y regresa ya Tú eres quien me da La felicidad Ay querida Ay querida Ay querida Ay querida No te quiero perder Hace mucho trabajo por ti Ay no me quieras matar corazón Es que me siento tan acostumbrado Que ya no puedo vivir El diablo coño Hoy se ve Vamos al gusto Porque hace rato por ti Estoy gritando Ay querida No lo pienses más Y ven para acá Tú eres quien me da coño Dele mamólogo La felicidad Ay caramba Ay cojollo No te quiero perder Dice mi compadre Cucha cara que tiene Cucha cara que tiene Cucha cara Yo siento un dolor en mi pecho ¿Cómo que dice? Que malo Que malo Que malo Que malo ¿Cómo yo te sigo queriendo? Me gusta eso Yo siento un dolor en mi pecho Y a mí también Yo siento un dolor en mi pecho Que malo Que malo Que malo Que malo Y el varón también Y el varón Que malo Que malo Que malo ¿Quién predicó sin una bendición? Soy el que humillado suplicó perdón Mi fe perdida me dejó un herida No había otra salida, no había retención Ya mi mundo es mi pasado No a condeno estar a mi lado En conjunto siento que ahora yo Solo soy una alma perdida En conjunto se recuerdo la vida Recuerdo la guerrón perdida Me grito con voces la asesina Recomando que ahora soy Una alma perdida Imponerse el baloncito ¿Cómo lo haciendo mi gente? Bueno, el flow está aquí 2070 De alta gama De mi compadre De hoy Hoy se ve Soy el que humillado suplicó perdón Soy el que humillado suplicó perdón Hoy crucificado de mi voluntad Le pido a Dios que no merece ausencia Pido por cremensa Pido por cremensa No puedo más Ya mi mundo es mi pasado La bendición está a mi lado Tengo culpa siento que ahora yo Solo soy una alma perdida Tu recuerdo la guerrón perdida Tu recuerdo la guerrón perdida Me grito con voces la asesina Proclamando que ahora soy Un alma perdida Tu recuerdo la guerrón perdida Tu recuerdo la guerrón perdida Me grito con voces la asesina Proclamando que ahora soy Un alma perdida Mudo el jefe Elvis, Martínez Vamos al gozo Cojollo Llegó el indetenible El símbolo Dale a P Mi gente buena es Brooklyn Encerrío para ir a hacerlo todo Dale basura Hoy se bebe Hoy se bebe Soy un hombre inocente De toda mi vida Necesito una mujer Que en las noches Me leve a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esta mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer Conte vaya a resistir Ven, enséñame A hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera Cojelo 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 Maestro Eso es demasiado grande Es la primera vez No hay una mujer No hay una mujer No hay una mujer No hay una mujer Como el gozo Vamos al gozo Eddie Una aventura ahora En vivo Cojollo, llegó el indetenible, el símbolo Esta bachata de hombres, coño, luego vendremos Vamos al gozo Ya has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podía ser un pelotero, un bachatero, algo más ¡Gracias mujeres, cojollo! Porque... ¿Cómo fuiste? Solo por cosas de labor, problemas entre tú y yo ¿Qué ocurrió pa' todo ese niño de nuestra mala relación? Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor Que estás arrepentido y que no quieres ser la madre de lo que es un dolor Por eso yo te culpo por el canal, busca esas cosas, no tienes corazón ¡Igrata! Eso ya es lo mentido, no lo perdone a Dios Eso ya es lo mentido, es pecador tedioso ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Llora! ¡Llora! ¡Esta bachata de hombres, coño! ¡Como! ¿Dónde están las mujeres, cojollo, que no tienen marido? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿Cómo la siente la mujer de Baní? ¿Baní no se oye? ¿No fue allá, oíste? ¿Cómo la siente la mujer de Baní? Ahora más yo me siento, creo que me estoy enamorando Y más que nunca, porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Y no, mi amor No voy a perderse, no me importa a quién se oponga Si no me crees, chiquita Si no me creías Preguntar justo si es la que yo te quiero Hoy se vuelve Y te dirán que lo que viento no está loco Es un muerte enamorado Tú eres Luis El Rey Supremo Dice Luis que la infidelidad siempre va a existir Es verdad Luis Que siempre va a haber La infidelidad siempre va a existir Y siempre van a ver Que un hogar sin cuernos es igualito Que un jardín sin flores Por lo tanto Esta bachata de hombres Me siento que me falta ir Lo que me ha pasado a mí No se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie Robo, mi loco, robo Con cohetes dirigidos Que impactó mi corazón Mi mujer está con otro Mi jugador de traición ¿Quién me salve a salvar? ¿Quién es de esa tristeza? Sufriendo pergadante Arrega más mi cabeza Yo solo tengo tres No acabo de otra crecer No fue que me lo dije Fue que yo mismo Lo vi ¿Quién me salve a salvar? ¿Quién es de esa tristeza? Sufriendo amargamente Arrega más mi cabeza Yo solo tengo tres No acabo de otra crecer No fue que me lo dije Fue que yo mismo Lo vi Fue que yo mismo Listo Vámonos con dos mujeres para mí Vámonos con dos mujeres para mí ¡Esta machana de hombres coño se mueve en rojo! Hoy se ve Yo solo puedo ser Porque soy comprometido Igual que yo, Andy Quisiera ser sincero Con tu lindo corazón Es la mujer que es sufriendo por mi amor Y no poderte corresponder Sabiendo que eres linda Y te crees, te lo ves Pero en la vida las cosas nunca se hacen bien Y no tienes que pasar Por un amor que encaprichó Tu corazón Búscate otro, chula Búscate otro, chula Búscate otro, mujer Búscate otro, mujer Voy a hacerle Porque yo no puedo Querer vivir así ¿Cuántas son, cacique? Casi no me dio nunca la mía Es verdad, pirique Una madre, cacique Llegó Romeo Sato, vamos arriba Esta bachata de hombres Lo que nunca es amor A mí me dio Dame lo que siempre hay que esperar a ella Dame las caricias penuras en el corazón Dame, dame Dame en relación El amor Y a vieja Dame en corazón El amor Y a vieja Cojoyo Llegó en lo entretenible El símbolo Románticamente Así que Dice Dame Lo que nunca es amor A mí me dio Dame Lo que siempre yo esperaba de ella Dame Dame Las caricias Lo que no dame Dame el corazón Dame Lo que siempre yo quería de ella Dame Lo que nunca es amor A mí me dio Dame 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 El corazón El amor Que a mí me dio Dame El corazón El amor Que a mí me dio Seguimos en vivo Atención mi compadre El cacique Para usted quien es maduro en vivo El cacique Fue esta bestia El maillín Veando mi saco Ay madre Esta bachata de hombre Coja que me troco Sacra bailado de loco No podía enamorarte Voy a saber de ti No podía enamorarte Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Que íbamos a la escuela Que íbamos a la escuela Esos dos niños Solitos Sí Que te compraba un helado Y me daba un pinesito A mí Y me daba un pinesito a mí Me vamos a caminar ¿Para dónde va a irme? Tantándole a mi escuelita Ay mi madre Él no le pude hablar de amor Él no le pude hablar de amor Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana ¿Quién, quién, quién, quién amaduro pa' ti? En vivo el cacique O el maillín De Andalizando Vamos a ver Fíjale mi compadre El único El que nadie ha podido con él todavía Mientras yo respire Que nadie aspire Porque no el diablo ha podido conmigo todavía Y si no te gusta A ti que no te gusta No importa Son 17 años Arriba Y uno viene Otro baño No importa el negro, no importa Ojalá que se caigan los mantos Que se caigan los hoyos Hoy se bebe ¡Quiero rabo! Porque sea de barco Más que un centro de vida Llegó el Indetenible El símbolo Hoy se bebe La novelita Hace dos días Soñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo Y de lo malo que está la situación Porque te amo Y ni siquiera puedo verte Dulce amor Que dolor Mis sentimientos Están en esta canción Tú eres la mami Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer Solo le pido al señor Que se logre este amor Por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita Este amor se va a lograr Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer El amor Es algo bello Pero solamente es la mujer que amas Te ama a ti también No sé si me amas Pero puedo asegurar que yo te amo a ti Y te pido mujer Te pido desde el fondo de mi corazón En esta canción Por favor mi muñequita Por favor Oye Quiereme Quiereme Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido Es lo que te pido A ti mujer Por favor mami Que se logre Que se logre Este amor 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 Y cuando llegue la mañana Sentir tu respiración Abrir mis ojos al mundo Escuchar tu corazón Quiero amanecer contigo corazón Y luego mojar tu cuerpo de un rocío Para calentarnos juntos frente al sol Para darle bien la suerte a la pasión Quiero contarte que De mi desvelo Cuanto he sufrido Por darte un beso Quiero que sepas Que yo te amo Que siempre has sido Lo que soñar Lo que soñar ¡Esta bachata de hombre coño! ¡Llegó el lo indetenible! ¡El símbolo! ¡Vamos al gozo! Paco Herrera Soy yo Juntos frente al sol Juntos frente al sol Para darle bien la suerte a la pasión Quiero contarte De mi desvelo Cuando he sufrido Por darte un beso Quiero amanecer contigo corazón Y luego mojar tu cuerpo de rocío Para calentarnos juntos frente al sol Para darle bien la suerte a la pasión Para darle bien la suerte a la pasión Quiero que sepas Quiero que sepas Cuanto te amo Dile Que siempre has sido Lo que soñaba ¡Uno más! ¡De tu fabrilo! Cojoyo Llegó el lo indetenible ¡El símbolo! ¡Esta bachata de hombre coño! ¡Como me cromo! Quiero que quererme corazón Me amaste tanto Y nunca supe valorar tu amor Y hoy me confieso arrepentido De mi error Nuestra casita no es la misma Desde que te fuiste Nuestra cama te extraña Tanto como yo Sé que muy tarde me di cuenta De lo que te hice Y hoy he venido Para pedirte tu perdón Estás disfrutando El pario oficial del fin de semana Con amor y sentimiento El Luis Miguel de la Marga ¡Suscríbete! 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 Ya no llores más Mi vida trata de olvidar Y comprende que la vida es así Que unos ríen y otros lloran Y siempre al final Todos sufrimos para poder ser feliz Estás disfrutando del pario oficial del fin de semana Me gustaría hacerte el amor Me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertar en tu cuello Te juro amor es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto Por eso quiero comerte a besitos Un poquito a poquito Un poquito a poquito Un besito a besito Un poquito a poquito Un besito a besito Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero formarte de amor Un poquito a poquito Poquito a poquito Un besito a besito Un poquito a poquito Un besito a besito ¡Cojo yo! ¡Llegó el intertenible! ¡El símbolo! Te vas a marchar Ya yo lo presiento Tengo un dolor Dentro de mi pecho Si te quieres marchar No te detendré Yo no voy a impedir Tus sueños de mujer Abraza mi amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más Ay, abrázame Que el tiempo Corre lentamente Cuando tú no estás Ay, bésame Que quiero En tu despedida Amarte una vez más Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Aún no sé por qué Fue que terminamos Sé que te perdí Pero aún te amo Recuerdo aquel beso Por primera vez Yo fui quien te llevó De niña a mujer Ay, ahora no sé por qué Ay, ahora no sé por qué Te vas a marchar si te amo Ay, quédate conmigo Sabes que te amo desde niño Abrázame ahora Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame mami Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Esta no sé por qué Este mundo no sé por qué Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos se ha perdido Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Solo bonito se sumó y solo queda dolor aquí en mi pecho Todo el ladito se fue y no me siento bien si no te tengo Y solo queda dolor y mi corazón hoy está deshecho Murió la pasión y nuestra ilusión ya se está perdiendo Todo bonito se sumó y solo queda dolor aquí en mi pecho Todo el ladito se fue y no me siento bien si no te tengo Cojoyo, llegó el entretenible, el símbolo Y la belleza dura para siempre Porque tú tienes esos ojos verdes Que pasa el mundo debajo de tus pies Mírate bien, estás vacía, tú no tienes alma Yo reconozco que una vez brillabas Al cadenita tu mojo llegó Mujer de madera Mujer de madera Porque no sientes si eres como tierra Ya que no prendes tu motor no suena Sé que en tu pecho ya no hay corazón Duerme donde quieras Mujer de madera Rompiendo cada daño hasta cualquiera Tú eres santa, eres pura fiera No quiero verte ni en foto, por favor Mujer de madera Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana Cojoyo, llegó el entretenible, el símbolo Tú, tú eres solo una niña coqueta Que me tiene en cuenta lo que es mi cabeza Ni solo quiere que te hable mi amor Yo solo quiero tenerte de amigo Niña, comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Sí, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña ¿De cuánto? De solo trece años De trece años Oye, niño De trece años Niña De ojos azules No me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Estas dices ¿Por qué no me entiendes? Donde el fin de semana Póngalo, póngalo, yei perro José Moreno Soy yo Luis Miguel de la Madre Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana ¡Esta bachata de hombre coño no me entramos! ¡Cojo yo! Llegó el lo intertenible, el símbolo Por algún tiempo la he amado en silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella le hablo y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el lado de mi cuerpo calor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo es un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y sigue la cremosa Ahora con mucho más mambo Triturando los platos un sudabi musical Que revive los muertos y despierta a los vivos El símbolo musical Siento celos del mar que con su brisa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que moja su piel Siento celos del sol Que al hombre que con su energía le brinda calor Siento celos de tu viejo poema que le habla de amor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor El Luis Miguel de la Madre ¿Qué te parece Victoriano? Me queda uno más De ese olucullo de Aswa Mi hermano, mi compadre Luis Miguel de la Madre Compraciendo con el último tema, mi compadre también Loenchi, la gente buena del Flow está aquí 2070 También mi gente buena de Sombrero Baní de Alta Gama Willi Fiesta, servicio de alta calidad Para todos tus eventos Así que comunícate con Willi Fiesta Patrocinador de Alta Gama Antes de que otra persona te llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Esta muchacha de hombre, coño, lo de drogo Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir No he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Y si te pido una oportunidad Yo te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novio besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Vamos al sentimiento Bonito mensaje No al aborto Cojoyo No al aborto No se le puede quitar la oportunidad A un niño venir a este mundo De reír De crecer De cantar Y bailar machata Cojoyo como yo Así que no al aborto Dije yo Ya tú explicabas Hoy se bebe Cojoyo Llegó el indetenible El símbolo Sin fin de la margen En tu barrio No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida No has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Como yo Y si te pido una oportunidad Yo te imagino diciéndome no Pero si me marcho como otra al altar Por siempre, por siempre Y tú me vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novio besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novio besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar ¡Esta bachata de hombres, coño, que mueve en robo! ¡Capollo! ¡Llegó el indeterible! ¡El símbolo! ¡Llegó el indeterible! ¡Llegó el indeterible! Gracias por ver el video.